Como te pusiste esos jeans, hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine, sin que to' estos bobos te tiren Si te lo quito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito Yo pegaba a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito Si te lo quito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito Yo pegaba a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito Hay que buscarle a la escuille, por como se moja, sucio como Luigi y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coca, terminamos y enrolamos, búscate la hoja Cuántalo tan apretado, que te queda guao, que te luce demasiado Está poseída porque tiene un culo endemoniado Te he dado muchas veces, pero nunca he dicho que te he dado Un secreto como chencho y lo llevo guardado Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo, siempre que te veo te lo digo Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito Yo pegaba a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito Yo pegaba a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito Debes sentir gratitud, el booty de tu madre lo heredaste tú Ninguna está más dura que tú, con lo que yo la apago y contigo prendo la luz Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo, siempre que te veo te lo digo Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito Yo pegaba a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito Yo pegaba a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito Lo dice la gente, sonido diferente ¡Opa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué sabor! Martincito, somos la coca de vidrio, ¿o no?